¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Como la ven ahorita, así está mi impresora. Después de algunos meses, he decidido que esta marca tengo tornado que he comprado. Por el momento no voy a hacer un análisis ni un review, porque honestamente aún no la puedo exprimir al máximo. Por eso es la relación del título de este video. Aún me falta más conocer, porque ya les digo, si uno quiere tener esta impresora por primera vez, así seas abogado, así seas ingeniero de administración de empresas, así te dediques de manejar o de chofer, tú necesitas tiempo y paciencia, porque todo se aprende con esfuerzo, todo se logra y podrás ser incluso mejor que otros que ya tenían. Pero siempre teniendo tu tiempo, dedicándoles esfuerzo, vas a aprender muy rápido el manejo de esto aquí. No te digo que es fácil y tampoco imposible, pero se necesita tiempo y esfuerzo y dedicación para aprender sobre esto y seguir adelante. Por eso me voy a centrar en ustedes como primeros compradores o están por comprar una impresora, pues les va a servir muchísimo, muchísimo este video, porque yo soy una persona novato que ingresó a este mundo. Les digo que yo soy de la rama de electrónica, puede que todos sus componentes a mí se me hagan familiares y puede que se me haga un poco más fácil de entender o de manejar ciertas cosas, tanto como programas, porque paso estudiando también y estoy más cerca de los cuadernos. Es algo de mi rama, ciertos programas. Algo sí podemos decir que se me hace un poquito más fácil, pero igual no del todo, porque esta impresora se quedó varada siquiera por un mes o dos meses de lo que no podía imprimir nada. Yo la dejé abandonada y después de un tiempo comencé, día, tarde y noche que tenía tiempo disponible, a pensar, investigar y cómo funciona, cuáles eran mis errores. Y hasta que comencé a lograr unas impresiones medias decentes. Lo primero que les voy a decir, primero, véanse el primer video que les voy a dejar aquí en las tarjetitas, es armar tu impresora muy bien, armarla muy bien, tratar de apretar lo suficiente para que todo se mantenga firme y no quede todo bailando o quede flojo. Recuerden que el prensa a un lado lo hacen muy rápido y algunas piezas pueden que estén flojas, otras que estén muy bien, así que tienen que revisar todo. Una vez que la armen, tómense su tiempo y vayan revisando tuerca por tuerca y vayan apretando poquito, poquito, poquito y van a lograr una armada perfecta. Lo segundo, y lo que me ha dado problema por full, full, full tiempo y yo era una persona muy inercia, es la nivelación de la cama. La cama, ustedes van a ver que tienen estos tornillitos en cada esquina y van a tener que utilizar una hojita de papel bond y nivelar la punta en todas las esquinas hasta en el centro y que quede perfecto. Ustedes pueden ver cantidades de videos del test de nivelación de la cama o cómo se nivela una cama de forma manual. Pueden googlear y buscar en YouTube porque eso es primordial para que a las impresiones les salga sumamente bien. Nivelación de la cama no me dio muchos problemas. Yo decía, ya está nivelado, ya está nivelado. Y cuando comentaba mis problemas en las comunidades de impresoras 3D me decían que es problema la cama. Mal nivelada la cama, solo me ponían bed, a veces en inglés, cama, 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 y me decían cama. Yo no entendía, yo decía, no, esto no puede ser, no puede ser. Era necio, no entendía y créanme que ustedes por primera vez se van a demorar siquiera una hora en poder nivelar bien la cama. Pero no importa porque recién estamos empezando y ya cuando dominen se van a demorar muy poco, unos 15 minutos, 10 minutos, y si son más expertos, entre 3 minutos, le cogerán el golpe muy rápido. El siguiente paso también es de revisar y calibrar. Calibrar el famoso extrusor. El famoso extrusor es donde va a pasar el filamento, o sea, PLA, ABS, donde va a pasar esto. Aquí tienen que calibrarlo para que ejerza una presión fuerte y pueda jalar el cable o el filamento, le voy a decir filamento, pueda jalar el filamento y pueda pasar muy bien sin dar pasos en falso, ya que eso también es sumamente importante, ya que esos fueron mis dos factores más grandes. No calibrar bien el extrusor y la nivelación de cama. Si ustedes tienen esas dos cosas muy, muy bien, entendí cómo funcionan sus extrusores, ya que estos extrusores son diferentes en casi, algunas impresoras, digamos, si utilizan Creality CR10, es diferente. esta Tebo Tornado tiene un extrusor Titan y así otras impresoras. Pero lo que tienen es pernos que tienen que ir apretando para que se forme una sujeción y por en medio pase el filamento y lo vaya jalando hacia la boquilla o el nozzle como es más conocido. Quedará perfecto hasta ahí. Así mismo como otro paso, por favor, ingresen a T-Giverse y busquen todo lo que sea relacionado a test, calibración, todo, todo, todo eso ahí y vayan realizando, ya sea el test de temperatura, el test de nivelación de cama, el cubo, el del barquito, todos esos test de calibración les van a servir de muchísimo y van a entender por qué a veces les salen muchos problemas, que les salen unos puntitos, que no les está imprimiendo algunas capitas y todo eso se van a dar cuenta y son problemas que se van a dar con el paso. puede que tengas mucha suerte y al armar y a la primera que niveles tu cama ya esté funcionando todo a la perfección y te imprima hermoso, pues estás con suerte, casi a algunos les ha pasado eso ahí, no tienen nada que hacer, no modifican nada y disfrutan de su impresora 3D. Como otro paso les recomiendo siempre tratar de empezar con PLA, es el filamento, el plástico más fácil de utilizarlo e imprimir y que con eso yo les sugiero que empiece. Les estoy hablando de imprimir, de realizar test y todo esto necesita software en PC, así que van a poder utilizar ustedes Cura ya que es el programa gratis para impresor 3D. Hay otros programas como Simplify que es uno de los más conocidos, pero hay unos que son de pago, otros de gratis. Si tú eres primera vez que vas a ingresar vas a tener que utilizar Cura donde hay muchos tutoriales de cómo utilizar y cómo hacer todo. Ahí te vas a enterar de muchos ajustes que debes hacer que poco a poco realizando esos test de calibración vas a entenderlos y vas a mejorar muchísimo. No te preocupes, yo te voy a dejar aquí el link de una página web que da soluciones a todos los problemas comunes que tienen al momento de realizar impresiones 3D y te van a dar los consejos necesarios para que tú corrijas ese error en tu impresora. Pero no te asustes, no tengas miedo porque créeme que hay una gran comunidad de impresoras 3D de cada marca de Cere Díaz, Tego Tornado, Ender 3 que puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook, en foros, en Google que te van a ayudar cuando tú pongas un problema. Revisa, revisa todas las preguntas que ellos han hecho puede que tu problema ya esté resuelto en un foro anterior o en una publicación anterior, revisa y si no está pues puedes volver a publicar de nuevo. En chat de Telegram también hay grupos que puedes escribir, chatear y te responden en tiempo real. Es una ayuda increíble. Yo ahí estoy aprendiendo, publicando mis errores, a veces publico cosas que ya he publicado anteriormente y aún así me responden y así estoy aprendiendo y no cometo fallas. Ya que recuerden que cada figura necesita su ajuste. Por ejemplo, este tipo de impresión no va a tener el mismo ajuste que imprimir esta pieza de acá. Son tipos de retracción que vamos a ver, velocidad, la calidad de impresión que le vayamos a aplicar. Todo eso van a ver cuando ya lo tenga en sus manos una impresora 3D. Créanme, que si ustedes en videos tienen miedo es levantar falsos testimonios. Ténganla en las manos y va a ser muy diferente, van a aprender mucho más rápido, van a conocer todo, van a hacer pruebas y todo se les va a hacer más fácil. Cómperse una barata. Lo único que cambia es en el tamaño de las impresoras 3D. Entre más espacio tengan de impresión son un poquito más caras. Si son menos espacio y impresión son más baratas. La más recomendada por makers es la Ender 3. Yo la verdad no la he probado, no soy un experto pero siempre la recomiendan para que empiecen ahí y que imprime genial. Otro dato que les doy es que la gente se desespera, cambia de film world. Me refiero a esto cambiar el sistema operativo de la impresora, apenas la tienen porque han visto en videos en YouTube. Primero prueben el software que les viene por defecto la impresora y si está funcionando mal aparte que tienen bien nivelado, bien configurado todo, pueden probar con otro film world para ver cómo les va. pero si les funciona bien no hagan cambios, no hagan cambios, es una regla muy importante. Hay gente que ve que cambian las boquillas, le ponen la End3, pero ojo, la original sí te va a dar un cambio muy importante porque he visto videos en cantidad y sí, pero hay veces que cambian por clones, por chinas y a veces siguen teniendo el mismo problema y dicen no me mejoró nada. Es porque aún no sabemos manejar la impresora y ya estamos haciendo cambios sin saber nada. tener eso muy en cuenta, no se aloquen haciendo cambios en su impresora. Y por último, el último, el último paso es dónde comprarla. La gente se va a preguntar dónde la compramos que sea más barato y todo. Yo sé que en Latinoamérica estas impresoras van a ser mucho más caras que las que vemos en Internet y nos recomiendan comprar en tiendas online. Recuerden que en muchos países los impuestos son diferentes, aduanas son diferentes, algunos les conviene hacer envíos por DHL pero yo les recomiendo que traten de comprar en el propio país porque ellos les van a dar soporte si alguna falla tienen ustedes van a ir directamente a llamarlos a ellos comunicarse ¿saben qué? Compré con ustedes impresoras pero no me está haciendo esto no me está haciendo lo otro ustedes pagaron les están comprando y tienen que por lo menos ayudarlos en eso ustedes pregunten antes de comprar ustedes me van a soporte me van a brindar conocimientos si yo no sé estoy comprando la propuesta yo creo que sí y si ya tienen problemas después que les cobren un dinero adicional de soporte pero van a tener ayuda en español y rápido efectivo por personas que conocen de esto a pesar que va a ser un poco más caro pero créanme que es mucho mejor comprar ahí garantías inmediatamente digamos yo compré esta impresora yo no sabía por qué no me imprevía muy bien y es que la cama y es que la cama de aquí me vino desnivelada por eso a veces tengo muchos problemas y por eso hice modificaciones le puse este espejo de aquí pero es por no rayar el que me viene original y además se adhiere mucho mejor el PLA en este espejo también agregué otras piezas impresas como esta aquí para sujetar el espejo estas barras de acá para poder dar vueltas al tornillo todo eso de ahí todo lo van a encontrar en DIGIBER para modificar su impresora y darle mejores resultados van a encontrar piezas en plástico todo todo eso ustedes van a poner digamos mi marca por ejemplo Tebo Tornado y me va a salir una lista que vamos a poder imprimir mejoras en plástico eso en cuanto a mi experiencia de novatada les puedo decir y ya estoy mejorando estoy teniendo mejores piezas algo algo voy mejorando y estoy haciendo todas sus dudas dejémoslas aquí abajo en los comentarios para podernos ayudar hay mucha gente buena que ve los videos y puede que yo esté mal en algo o me equivoque y corrige y pueden leer otras personas y nos pueden ayudar mucho a veces en duda de que impresora comprar entre esta entre otra entre esta marca entre otra marca te van a ayudar porque pueden ver los comentarios y pues si tienes duda antes de comprar pues dile aquí yo te la puedo ayudar si lo sé y está en mis manos de conocimiento pues te ayudaré y te escribiré o si no esperaremos que otra persona lea ese comentario y te ayude pues bueno amigos hasta aquí el video nos vemos hasta un próximo video chao